¿Sabías que el Hospital Regional de Alta Especialidad del Issste en Veracruz es pionero en cirugía de mínima invasión o laparoscópica? Esta técnica es un valioso instrumento que se emplean procedimientos ginecológicos, cardiovasculares, de tórax y ortopedia, cirugías de rodilla, oncología bariátrica, entre otros. Además, gracias a este tratamiento se agiliza el servicio, disminuye el diferimiento quirúrgico, mejora el resultado de los tratamientos, reduce gastos en hospitalización y resuelve en menor tiempo los padecimientos de los pacientes. Para aplicar estos métodos, médicos y enfermeras del Issste se capacitan constantemente con el propósito de acercar técnicas vanguardistas y de alta tecnología a los más de 13.3 millones de derechohabientes.